A Movie In My Pillow Una película en mi almohada Poemas por Jorge Arrueta Ilustrado por Elizabeth Gomez Dream, Daddy Daddy, know what? Last night I saw a movie in my pillow Sueño, papi papi sabes que? Anoche vi una película en mi almohada Barrio Lleno de sol Vivo en San Francisco En el distrito de la misión Barrio lleno de sol De colores y sabores Aguacates y mangos Papayas y sandías Aquí mi amigo Tomás Con el sol se ríe más Aquí en mi barrio Se puede saborear Una sopa de lenguas En el viento Chino en el restaurante Árabe en la tienda de Navarote Y por donde quiera Ingles y español Aquí en mi barrio El distrito de la misión Siempre hace mucho sol Igual que en El Salvador Neighborhood of sun I live in San Francisco In the mission district neighborhood Of sun of colors and flavors Avocados and mangoes Papayas and watermelons Here my friend Tomás La flutter with the sun Here in my neighborhood You can taste the soup of languages In the wind Chinese in the restaurant Arabic in the grocery store And everywhere English and Spanish English and Spanish Here in my barrio The mission district The sun always shines Just like in El Salvador Wonders of the city Here in the city There are wonders everywhere Here mangoes come in cans In El Salvador They grow in trees Here chickens come in plastic bags Over there they slept beside me Las maravillas de la ciudad Aquí en esta ciudad Todo es maravilloso Aquí los mangos vienen enlatados En El Salvador Crecían en árboles Aquí las gallinas vienen En bolsas de plástico Allá se dormían junto a mí Las pupusas Las pupusas son redondas Como la letra O Las pupusas son la más sabrosa Memoria de la casa Las pupusas las encontraba En la mesa Cuando mi mamá me llamaba Por las tardes Jorjito, vente a comer Pupusas Pupusas are round like the letter O Pupusas are the most delicious Memory of home Pupusas are what I found on the table When mamá called me in the afternoons Jorjito, come and eat Pupusas are tasty, cheesy meat or pies Made of corn A specialty of El Salvador Las pupusas son sabrosas tortillas grandes de maíz Rellenas de queso o carne Un platillo típico del Salvador Cuando salimos del Salvador Cuando salimos de El Salvador Para venir a los Estados Unidos Mi papá y yo salimos huyendo una madrugada de diciembre Salimos sin decirles adiós, a parientes, amigos o vecinos No me despedí de Neto, mi mejor amigo No me despedí de Coqui y Periquito o Parlashín Ni de la señorita Chachacha, mi perrita favorita Cuando salimos de El Salvador En el autobús Yo no dejaba de llorar Porque ya se habían quedado mi mamá Mis hermanitos y mi abuela Cuando salimos de El Salvador Cuando salimos de El Salvador Para venir a los Estados Unidos Papá y yo salimos en un momento Una mañana en diciembre Nos salimos sin decirle A mis hermanos, amigos o vecinos No me despedí de Neto, mi mejor amigo No me despedí de Cocqui, mi feliz paracaid No me despedí de Cocqui, mi feliz paracaid No me despedí de Cocqui, mi querida de Cocqui No me despedí de Cocqui, mi querida de Cocqui Cuando salimos de El Salvador En el autobús No me despedí de llorar Porque había dejado mi mamá Mis hermanitos y mi abuela Supe de Estrellas Muchas noches Nos íbamos a la cama sin comer Mirábamos las estrellas Esa era nuestra sopa With the war Streets became so lonely Doors were made of metal Wind kept on howling And we never went out to play Con la guerra Las calles se quedaron solitarias Las puertas las hicieron de metal El viento no paraba de gritar Y nosotros dejamos de ir afuera A jugar Papá's voice Come here my son Come here my child Come here my little prince Come to your daddy's arms Come to my heart Come my love I have so many things to tell you about your country, El Salvador La voz de papá Venga mi hijo Venga mi niño Venga mi principito Venga a los brazos de papá Venga corazón Venga mi amor Venga que tengo muchas cosas que contarle Es tu patria, El Salvador My bicycle My bicycle is purple and taller than me My bicycle is a spotted horse Faster than the wind My bicycle is a dragon dancing Cumbias all the way to El Salvador Mi bicicleta Mi bicicleta es morada Y más alta que yo Mi bicicleta es un caballo pinto Veloz como el viento Mi bicicleta es un dragón Que baila Cumbias desde aquí hasta El Salvador Sombra Sombra Yo te quiero aunque a veces me enojas Porque siempre llegas primero cuando jugamos a correr Shadow Shadow, I love you But sometimes you make me mad Because every time we race, you always win El camión color naranja de papá Rum Por las calles ruge el camión color naranja de papá Cuando veo a papá en su camión anaranjado Frente a mi escuela Yo corro y corro Y doy un gran salto para sentarme junto a él Rum Riendo nos vamos a recoger por las calles cajas de cartón Yo pretendo ser boxeador Rum Y a las cajas me pongo a noquear Luego salto sobre las cajas como un trampolín Mi papá me da un apretón de manos y dice Muchas gracias, mi hijo Rum El camión color naranja de papá ahora parece una pirámide en ruedas My papá's orange truck Vroom My papá's orange truck roars through the streets every afternoon When I see papá in his orange truck in front of my school I run and run and take a big jump to sit next to him Vroom We go off laughing Looking for discarded cardboard everywhere I flatten the cardboard boxes with my fists pretending to be a boxer Then I jump on top of the boxes Like on a trampoline Papa shakes my hand And tells me gracias, mi hijo Thank you, my son Vroom Now my papá's orange truck looks like a pyramid on wheels Yo soy un yo-yo Yo-yo Yo tengo un yo-yo que me tiene loco Pero yo no puedo parar de jugar Yo-yo-yo Juego yo-yo En las mañanas, yo-yo A medianoche, yo-yo Por las tardes, yo-yo Por las noches Yo-yo-yo-yo-yo Sueño yo-yo Yo camino yo-yo Yo como yo-yo Yo soy un yo-yo Yo-yo I have a yo-yo that makes me cry But I can't stop playing Yo-yo I play yo-yo in the morning Yo-yo in the middle of the day Yo-yo in the afternoons Yo-yo at night Yo-yo I dream yo-yo I walk yo-yo I eat yo-yo I am yo-yo Playful Tomás My new friend Tomás tells me funny stories He jokingly reminds me of Neto, my friend in El Salvador Who I will still carry as a son in my heart Tomás Vacilón Mi nuevo amigo Tomás me dice cuentos chistosos Sus vaciladas me recuerdan a Neto, mi amigo de El Salvador, a quien aún llevo en mi pecho como un sol Los hogareña De mi tío Alfredo recibí una gran sorpresa Un paquete en el correo que venía de El Salvador Adentro hallé una cinta grabada con la voz de mi abuelita Hablándome y cantándome en las huauts y en español Jorge, Jorge, quizás ya nunca vas a volver ¿Te acuerdas cuando te sentaste a mi lado a la orilla del río? Jorge, Jorge, no te olvides que en nahuatl, tlelt quiere decir piedra Y ni yo lolt, mi corazón Nahuatl es una lengua indígena que se habla en regiones de México y El Salvador Boys from Home From my Uncle Alfredo, I received a great surprise A package in the mail From El Salvador Inside, I found a tape With my grandma's voice Talking and singing to me in a walt and Spanish Jorge, Jorge, maybe you will never come remember when you sat next to me on the riverbank Jorge, Jorge, don't forget That in nahuatl, tlelt means stone And iotlolt means my heart Nahuatl is an indigenous language spoken in parts of Mexico and El Salvador Lengua de pájaros Antes solo podía hablar español Ahora también puedo hablar inglés Y en sueños hablo en nahuatl La lengua que mi abuelita dice Y en sueños hablo en nahuatl La lengua que mi abuelita dice Su gente, los pipiles, aprendieron de los pájaros Language of the birds I used to speak only Spanish Now I can speak English too And in my dreams, I speak in nahuatl The language my grandma says Her people, the pipiles, learn from the birds Lengua de pájaros Antes solo podía hablar español Ahora también puedo hablar inglés Y en sueños hablo en nahuatl La lengua que mi abuelita dice Su gente, los pipiles, aprendieron de los pájaros Los pipiles son un pueblo indígena de El Salvador Que habla nahuatl, la lengua de los aztecas Los cuentos de mi abuelita Los cuentos de mi mitad Hacen que su rancho se llene de estrellas Los cuentos de mi mitad Nos dibujan sonrisas en el rostro Los cuentos de mi mitad Son tan viejos Como las montañas Los cuentos de mi mitad Son como el canto de los grillos Si cierro los ojos, los escucho Si cierro los ojos, los escucho en el viento My grandma's stories Mita's stories fill her shack with stars Mita's stories put smiles on her faces Mita's stories are all like the mountains Mita's stories are like the songs of the crickets If I close my eyes, I hear them in the wind Mi nido familiar Hoy mi mamá y mis hermanitos llegaron de El Salvador Casi no los reconozco Pero al irnos abrazando Nos sentimos como un gran nido Con todos los pájaros adentro Family nest Today my mama and my little brother Arrive from El Salvador I hardly recognize them But when we hug each other We feel like a big nest With all the birds inside El mejor guía de la ciudad Vámonos a pasear Hoy yo seré un guía Le digo a mi mamá Y a mis hermanitos Hay tantas cosas que les quiero mostrar Jardines que caminan de la mano de mujeres Trencitos urbanos que entran y salen de la boca abierta de montañas Edificios gigantes que recogen estrellas del suelo Y luego las ponen en el cielo The best guy in town Let's go see the city Today I'll be your guy I tell my mama and my little brothers There are so many things that I want to show you Gardens that walk by on the hands of women Little city trains that go in and out of the open mouths of mountains Giant buildings that pick up stars from the ground And put them in the sky Banda de pericos Todos los sábados por las mañanas mamá y papá, mis hermanitos y yo Caminamos por la calle 24 Somos una banda de pericos Que vuelan de San Francisco a El Salvador Y de allá para acá A band of parakeets Every Saturday morning mama and papa, my little brothers and I walk on the 24th street We are like a band of parakeets flying from San Francisco to El Salvador and back again From the women My little brother Thank you As we do Casio Be well We will